Se le acusaba de haber participado en la implementación del software que realizaba las repactaciones automáticas. Sin embargo, Iván Dinamarca, exgerente corporativo de La Polar, fue sobresaído de manera definitiva de los cargos. El Ministerio Público hace un año ofreció una salida alternativa a su defensa. En ella se propuso decretar la suspensión condicional del proceso, a cambio de que Dinamarca cumpliera con algunas medidas, como por ejemplo fijar domicilio, comunicar si se ausentaría del país y no tener contacto con los otros imputados. Tras 12 meses, el tribunal constató el cumplimiento de estas condiciones, por lo que decretó el sobreseguimiento. Ciertamente que forma parte del último eslabón de la cadena, es decir, la ciudad de Dinamarca tiene una participación muchísimo menor y desde esa perspectiva no nos genera esta sensación de impunidad, si lo sería cualquier clase de acuerdo de este orden tratándose de los principales ex ejecutivos. Sin embargo, en los casos de Pablo Alcalde, Julián Moreno y María Isabel Fará, es muy poco probable que se lograra este tipo de acuerdos, ya que dentro de los requerimientos estaría que las posibles penas no superaran los tres años y un día de presidio. Por las sanciones que se están pidiendo, por la versión de los hechos que está dando el Ministerio Público, es bastante difícil que se den. Entonces, yo creo que este fue un caso puntual y por el momento no se visualizan salidas alternativas para el resto de los imputados. Lo concreto es que Iván Dinamarca no tendrá que enfrentar nuevamente a la justicia por el caso La Polar. Un panorama dispar al de los otros nueve ex ejecutivos de la multitienda que esperan que la Fiscalía Centro-Norte culmine la investigación en las próximas semanas para establecer cuáles son las penas que se pedirán en cada uno de los casos. Rodrigo Guerra, CNN Chile.